¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes, el Pastor Esteban Quillono. Claro, sin duda alguna, esta semana ha sido maravillosa para ustedes. Y estamos en estos momentos para dialogar con ustedes acerca de la oración. En esta sala, para poder animarlos a orar, y orar fervientemente todo el tiempo. Si orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo, ¿Y qué, amigo? ¿Por qué no oramos más seguido con nuestro amigo? Si orar es tener la llave que abre todos los tesoros del cielo, ¿por qué no usarla para ser llenos de las riquezas abundantes que Dios quiere darnos? Esta es una gran paradoja, teniendo tanto, ¿por qué no usarlo? De esto y más vamos a hablar en este programa con nuestro invitado especial. Gracias por sintonizarnos. Quédense con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. Esta es la gran paradoja. Teniendo todas las posibilidades, todos los recursos, la omnipotencia de Dios a nuestro alcance, no lo usamos. ¿Cuál es la crisis que estás pasando en estos momentos? ¿Qué es lo que te aqueja? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Cuál es la angustia que pasa en estos momentos tu alma, tu familia, tus seres queridos, tus amigos? Dios, aquí está la llave, aquí está la oportunidad que a través de la oración sencilla y sincera puedas alcanzar los depósitos del reino de Dios a tu alcance. Y de eso vamos a hablar en esta noche con nuestro invitado especial. Pastor Mario Ceballos, bienvenido a nuestro programa Un Momento de Paz. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestro auditorio pueda conocerlo y familiarizarse con usted. Mi nombre es Mario Ceballos, yo soy un pastor de la iglesia adventista y el trabajo mío es de apoyar a pastores que están sirviendo como capellanes alrededor del mundo. Los capellanes sirven a todas las denominaciones, a todas las religiones. Tenemos capellanes sirviendo en las Fuerzas Armadas. La mayoría de nuestros capellanes están en universidades, en escuelas, en colegios alrededor del mundo. Tenemos también capellanes en hospitales. Ese es el segundo número más grande de capellanes que tenemos. Capellanes en la policía, capellanes en las cárceles. Y el trabajo de ellos es de proveer cuidado espiritual a los pacientes en los hospitales, apoyo a los que están sirviendo en el militar, a los policías, a los prisioneros que están en las cárceles. Y mi trabajo me lleva alrededor del mundo a apoyar a estos pastores que están en ese trabajo. El trabajo de ellos también es colaborar con ministros, con sacerdotes, con imanes en las diferentes religiones en las cuales ellos se encuentran. Es un ministerio muy especial. Definitivamente. Porque nosotros trabajamos colaborando y cooperando con pastores de diferentes denominaciones. Digamos, Pastor, esto es fascinante. El mundo en el cual usted se desarrolla en su trabajo es realmente extraordinario, hermoso. Y sin duda alguna, la oración llegó a constituirse muy poderoso instrumento para su vida, para su ministerio. ¿Para usted qué ha llegado a representar la oración? La oración para mí es, hay varios tipos de oraciones. Una oración, la principal, la más importante para mí, es una conversación personal que yo tengo con Dios. Y es un momento en el cual yo me comunico con Él y le doy gracias por lo que ha hecho por mí. Le alabo y también le hago mis peticiones. Este, es un momento de yo hablar con Él. Es un momento de intimidad. Es un momento de intimidad. Ese es un tipo de oración. Hay otra oración que es lo que llamamos oración intercesoria. Es cuando nosotros oramos a Dios e intercedimos por otra persona. El capellán es la oración principal del capellán. Cuando Él está con un paciente y está pasando, ha recibido noticias muy tristes. O está pasando por situaciones duras. Y al orar ante Dios, intercediendo por esa persona, ese es otro tipo de oración. O sea, la oración se puede usar en toda una gama de experiencias de la vida. Tanto personal, familiar, profesional, en todos los ámbitos de la vida. Y usted como persona, como cristiano, ¿cómo ha usado esta herramienta en su vida? ¿Puede contarnos alguna historia, alguna anécdota? Sí, pero antes de contarla, quiero dar una palabra de precaución concerniente a la oración. Lamentablemente, muchos usan la oración como los fariseos. Que es para impresionar a los que están en el momento con esa persona. Le piden a alguien que ore y empieza a orar y a pedir y a hablar con muchas palabras bonitas y floreadas para impresionar. Ese no debe ser nunca el propósito de la oración. Entonces, se dice que la oración no pasa del techo. Exacto. Hay otras personas, una persona que admiré mucho por muchos años, fue mi abuelo. Y mi abuelo era una persona que todas las noches se arrodillaba a orar y oraba aproximadamente por una hora o dos. Su oración era hablar con Dios, pero también el de memoria repetía capítulos enteros de la Biblia. Especialmente del libro de Salmos, que lo conocía todo. Y muchas veces, esas personas como él, tenían una vida muy rica de oración. Pero cuando iba a orar intercesoriamente, ahí no podía él orar. Interesante. Porque cuando tú hablas intercesoriamente, si voy a hablar por ti, orar por ti, oro solamente por ti. Mi oración es por ti. Mi abuelo, cuando oraba por ti, oraba por ti, pero también oraba por los que tienen hambre en la India o en la China. Y oraba por el presidente y por fulano. Y oraba por todo el mundo, en vez de concentrarse en una persona. Muchas veces le decía, abuelito, vamos a orar, pero solamente quiero que ores por esto. Una oración intercesoria. Así que hay diferentes tipos de oraciones. Ahora, tú decías un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Cuéntanos algo. Una historia que nunca se me olvida. Era de, en cierta ocasión, había un doctor que nos conocimos. Pero era un hombre que, por su manera de ser, no vivía el carácter de Cristo. Era un hombre rudo, tosco. Él hablaba fuerte. Y era un hombre que era un gran cirujano. Y especialmente de corazón. Y corazón abierto, que es cuando le abren el corazón para cambiar una válvula. O lo que llaman en inglés, bypass. Es para, cuando una tiene una arteria o una vena que está tapada, ellos le hacen como un puente. Un bypass a eso. Y esa cirugía es bien complicada. Porque tienen que abrir el pecho, tienen que parar el corazón, sacar una vena de la pierna y hacerle el puente. Y después tiene que echar el corazón a andar otra vez. Y no hay ninguna manera que usted pueda ponerle una llave y ande. O darle un choque eléctrico y ande. No. El corazón se enfría para que se pare. Después se calienta y él no tiene que esperar que ande. No hay más nada que hacer. Este doctor me llamó una vez y me dijo, Mario, tuvimos un problema, una complicación. Estábamos haciéndole esta cirugía a esta persona. Y cuando le abrimos el esternón para abrir el pecho, no nos habíamos percatado. No podíamos ver que, sí sabíamos que él había tenido este procedimiento antes. Pero que el puente o el bypass que le habían puesto antes estaba pegado al esternón. Cuando le abrieron el esternón para abrir el pecho, le abrieron el puente también. Así que rápidamente tuvieron que ponerlo en la máquina de limpiar la sangre y restituir su circulación para poder hacer la cirugía. Y me dijo, ya hicimos todo, le hicimos la cirugía, pero no podemos echar a andar el corazón. Anda y habla con la familia. Como capellán no podemos explicar eso porque no somos médicos. Al hablar con la familia le expliqué que la situación era grave. Eso es lo único que le podía decir. Y nos pusimos a orar. Después de orar y oír la historia de la familia estaba la esposa, las hijas que habían venido desde otro país. Y estábamos ahí reunidos orando. Y en ese momento entra este doctor que a mi manera de ver era ateo. Y no, no creía mucho en Dios. Y él vino bien serio, contó todo lo que había pasado. Y dijo, por fin pudimos echar a andar su corazón. La señora lo miró, le agarró la mano y le dijo, doctor, gracias por haber mantenido a mi esposo vivo. El doctor la miró y le dijo, un doctor que no creía en Dios ni en nada. Le agarró la mano y le dijo, señora, no me dé las gracias porque yo maté a su esposo. Recuerda, yo fui el que le paré su corazón. Dele las gracias a Dios y a este señor capellán porque es por las oraciones que su esposo está vivo. Amén. Se ve que aún las personas que en sí no tienen muchas creencias en Dios no pueden negar el poder de la oración. Amén. Y el poder de Dios. Pastor, si el poder de la oración es tan grande, ¿por qué usamos tan poco ese instrumento poderoso de la oración? Aún siendo creyentes, ¿qué pasa en la vida? ¿Cómo ve la vida de un cristiano que no frecuenta, no está en íntima comunión con Dios a través de la oración? ¿Qué es lo que usted ha observado en su experiencia que ocasiona esto? Esa pregunta es difícil de contestar porque en algún momento algo pasa en la vida de la gente que dejan de creer. Quizás es porque han orado mucho y no entienden la oración y lo que han pedido no le ha sido contestado de la manera que ellos esperaban. O quizás tienen un concepto equivocado poco a poco de Dios. Sí. Porque puede ser que diga, pues a Dios no le interesa que yo, Él sabe todas las cosas, ¿para qué le voy a expresar lo que yo siento? Además, y empieza a justificar, ¿qué pasó cuando oramos la vez pasada? No pasó nada. Y empieza a faltar la fe. Sí, es que muchas veces creemos que Dios es como el genio, que uno frota la lámpara y sale el genio y le pide a uno tres deseos y lo que uno pide el genio se lo da. Dios no es un genio y no es un sirviente de uno que está ahí para simplemente darle lo que uno quiere. El Señor siempre contesta nuestras oraciones. No nos equivoquemos. Algunas veces dice que sí, otras veces Él dice que no. No estamos, las oraciones no es tampoco una pastilla que nos va a solucionar los problemas. La oración es para decirle a Dios lo que Él sí ya sabe, pero es para nosotros expresarnos. Él quiere oírnos. Al expresarnos empezamos también a clarificar nuestros pensamientos. Hay un amigo de nosotros, un compañero de trabajo muy bueno, y él cogió la costumbre de orar cinco veces al día. Pastor, permítame invitar a nuestros amigos. Que nos escriban al 826-114-1555 o a través de las redes sociales, escríbanos al WhatsApp 826-114-1555 a fin de que nosotros podamos orar en el programa, dentro del programa y fuera del aire también estaremos orando por su problema. Esto es una invitación para todos, a fin de que todos podamos orar por esas mismas oraciones. Por eso es tan importante hacer público esto, a fin de que otros, no solo nosotros, puedan orar por nuestras oraciones. Eso es fantástico, hacer una red de guerreros de la oración. Comunícate con nosotros, pues, al WhatsApp 826-114-1555 o a las redes sociales. Pastor, entonces usted nos estaba hablando algo muy, muy interesante. Sí, este amigo de nosotros tiene la costumbre de orar cinco veces al día. Creo que es una muy hermosa y muy buena manera de estar en contacto. Recordemos, Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí, muchos frutos vas a llevar. Y para permanecer en él, tenemos que estar en constante comunicación con él. La oración es una comunicación. Orar es hablar con el Señor. Eso me lleva a pensar que muchas veces descuidamos la oración porque desconocemos o llegamos a pensar que es un propósito diferente. Por ejemplo, el propósito de la oración es para tener comunión con Dios y elevarnos hasta él y comprender sus planes y colaborar con sus planes. Pero a veces confundimos, pensamos que Dios tiene que estar alrededor de nosotros en lugar de nosotros alrededor de Dios. El propósito de la oración va más allá de concedernos lo que pedimos. Hay un propósito eterno, ¿no es cierto? ¿Cómo ve este propósito eterno de la oración, Pastor? Hace muchos años atrás, yo me enamoré de una muchacha. Y estábamos estudiando en el colegio, en un colegio que tenía dormitorios. Ella en el dormitorio de ella, yo en el dormitorio mío. Pero todas las mañanas, lo primero que yo hacía era tomar el teléfono, llamarla a ella. Y recordarle que ella tenía que buscar el desayuno para mí porque a mí no me gusta levantarme temprano. Y lo primero en el día era ir y comer con ella. Después íbamos a las clases, ella a su clase, a la mía. El almuerzo juntos, en la tarde al trabajo, la cena juntos. Nos quedábamos hablando hasta que la encargada de la señorita decía, váyase ya a su hogar. Me iba a mi dormitorio y allí llegaba lo primero que hacía era llamarla a ella. Quería estar en contacto constante con ella. Caminar con él, como Enoch, que caminó con Dios, desapareció porque se lo llevó a Dios. Esa jovencita, todos los días en la mañana, lo primero que yo hago es hablar con ella. A veces, si estoy viajando en el otro lado del mundo, la primera persona con quien yo hablo es ella. Pero para ella, ella se está acostando. Y la última persona con quien habla es conmigo. Queremos estar en constante comunión. Este amigo, una práctica hermosa, esa era la costumbre de él antes de llegar a ser cristiano. Y la continuó. Tiene una alfombra, se arrodilla en ella y ora. Mi costumbre es un poco diferente. Mi costumbre es de que yo me levanto en la mañana, lo primero que hago al bajarme de la cama es orar. Al comer yo oro. Y durante el día, cada vez que viene a mi mente alguna de esas cosas por las cuales me preocupa, o de mi familia, o de mi trabajo, donde esté, cierro los ojos y oro. Constantemente estoy hablando con Dios. Esa es la manera de hacerlo. Mantenernos en constante comunión con él. Constantemente estar hablándole a él. Uno se acostumbra a eso y ya automáticamente lo hace. Pero recuerdo otra vez, quiero recordarle a ustedes que hablar con Dios es nuestra conversación personal con él. No es una manera de influenciar. No es una serie de palabras que repetimos constantemente. No. Es hablar como uno habla con un amigo. O sea, no es una sugestión. No es crear un ambiente para sugestionarte y decir, todo va bien, todo va bien, todo va bien. No, no es una sugestión. Es una realidad y una gran necesidad de nuestra alma, de todos los seres humanos, de comunicarse con aquel que nos creó, con aquel que se entregó por nosotros, con aquel que quiere recrearnos a su propia imagen y semejanza. Y orar es como hablar con el Señor y también decirle, Señor, tengo este problema, tengo que hacer esta decisión, muéstrame, dame una señal, háblame. Y a veces también cuando oramos debemos estar callados y oír a ver qué indicación Dios nos está dando. Eso es muy interesante, Pastor, lo que nos acaba de indicar usted hace un momento. Es muy importante esperar un momento a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos levantamos de la oración y vamos corriendo a hacer nuestras actividades. Pastor, ¿cómo podemos tener esa experiencia de escuchar la voz de Dios? Al hablar con Él y antes de levantarnos, como tú dices, estar callados. Por ejemplo, a mí no me gustaría que una persona viniera donde mí todo el tiempo a decirme, mira, mira, dame esto, dame aquello, necesito esto, necesito aquello. Eso no es algo agradable. Tampoco me gusta que una persona venga y esté diciendo, ay, tú eres tan bueno, todo está bueno. Pero a veces es bueno oír a la persona, aprender a callarse y a oír. Si eres mi amigo y yo estoy siempre hablando, tú te vas a cansar de mí. Tú quieres que hablar de vez en cuando. Así que aprender a ser callado, a callarse, perdón, y a esperar que Dios le hable a uno. O sea, es un diálogo donde uno le habla a Dios y uno espera que Dios le hable a su alma. Y conforme va creciendo ese diálogo, vamos escuchando la voz más distintamente. Es como cuando alguien te habla por teléfono y tú reconoces inmediatamente por el timbre de la voz quién es esa persona que está del otro lado de la línea. Cuando Dios te habla, ya sabes quién es el que está del otro lado de la línea. Y es muy importante, Pastor, usted ha mencionado algo sumamente importante que a nuestros amigos, sin duda alguna, debe interesarles. ¿Por qué debemos aprender a escuchar la voz de Dios? Pero ¿cómo aprender a escuchar la voz de Dios y diferenciarla de otras voces? Ahí entra algo muy importante que es el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ilustra cómo es la voz de Dios. Cómo diferenciarla de otras voces, ¿verdad? Y es la voz de Dios. Y Dios trabaja en maneras milagrosas. Orar es importante, pero también al orar, abrir las Escrituras y oír la voz de Él, porque Él nos habla. Él nos habla cuando nosotros leemos la Biblia. Hoy estuvimos en un retiro espiritual y una de las cosas que hacíamos era que había varios versículos y entonces teníamos que leerlo y ver qué nos decía y escribir algo. La forma en que estaban puestos eran diferentes formas y nosotros los vimos en diferentes maneras. Pero por casualidad, la forma en que yo vi cada uno de esos versículos como que estaban en secuencia y era Dios diciéndome algo. Qué maravilloso. Es pararte, sentarte, escuchar la voz de Dios en su palabra y responder en oración a Él, haciendo tu parte, creyéndolo. Porque qué pasa si yo no creo la palabra de Dios? No estás oyendo la voz de Dios. Es una ofensa para Dios. Es una ofensa porque Dios merece nuestro respeto. Es como una amistad que tengo que me llama a veces por teléfono y no puedo hablar porque esa persona habla todo el tiempo que está en el teléfono. Yo a veces cojo el teléfono y lo pongo así a un lado y no deja a uno hablar. Así se siente Dios cuando estamos arrodillados y hablando y hablando y hablando y no tomamos tiempo durante ese momento de abrir las Sagradas Escrituras. Así que orar no es solamente hablar nosotros en una manera con Él directamente, sino también dejarlo que Él nos hable por medio de la palabra y que también por medio de señales nos indica qué debemos hacer. Hermoso, hermoso. No estamos solos. Dios nos dirige. Hay esperanza en Dios, ¿no es cierto? También la Biblia contiene muchas formas de orar. Jesús oraba alzando los ojos al cielo, arrodillado, postrado. Hay muchas maneras de orar y la Biblia nos enseña a orar. Hay muchas oraciones, modelos, donde uno al repetirlas, uno se las toma como propias, está haciendo una oración maravillosa, Dios. ¿No es cierto? Iba a decir algo. Sí, iba a decir algo. Que no solamente Dios nos dice cómo orar, sino también en la Biblia nos dice cómo no orar. Dice, cuando oréis, no oréis como los fariseos. Y así nos indica que ellos en público hablan con muchas palabras, etcétera, etcétera. Así que debemos leer la Biblia porque nos dice exactamente cómo nosotros debemos orar y cómo no debemos orar. Pastor, nos han llegado algunas oraciones o peticiones o saludos de nuestros amigos. Nos encanta recibir su correspondencia a través de los medios masivos. Cecilia Armenta, manda saludos. Saludos a ti, Cecilia. Y estaremos orando por tu familia, donde quiera que estés. Pedro Antonio Jiménez, Jiménez, manda saludos al Pastor Quillonos desde Guatemala. Bueno, Pedrito, saludos para ti. Bendiciones y saludos a la familia. Galo Medina, nos manda saludos al programa. Gracias, Galo. Mantente en sintonía con nosotros y sigo orando por las peticiones que aquí se levantan. Pastor, ¿tiene algo más? Sí, tenemos varias peticiones aquí. Carlos Gómez, pide orar por una situación difícil que su familia está pasando. Carlos, vamos a orar por tu familia y la situación. No la sabemos ni la necesitamos saber, pero Dios la sabe. También tenemos a Víctor, que agradece a Dios por todas las bendiciones que ha recibido. No solamente pedimos, sino también le agradecemos a Dios. Muchas veces nos enceguecemos por los problemas que tenemos y no vemos todas las bendiciones que Dios nos da. Alán, Josué, Mejías, Camacho. Han pedido que ores por ti. Te vamos a mantener en nuestras oraciones. Valenia Pérez, vamos a orar por ti también. O Valeria Pérez, vamos a orar por ti. Evi, manda saludos al programa y agradece porque Dios ha contestado tus oraciones. Amén, amén. Y pide orar por la familia Pérez, por su economía. Eso es un problema que tenemos todos. Y vamos a orar por la familia Pérez y por su economía también. Sabe que durante esta semana encontré en un supermercado a una familia que me dijo, Pastor, gracias por estar orando por mi esposo. Lleva tres cirugías. Me refiero a la familia Alvarado. Y ellos están muy agradecidos por las oraciones que ustedes hacen. Gracias a que ellos ven esta mejoría, alaban al nombre de Dios. Y sí, allí estaba el hombre caminando, agradeciendo a Dios por él. Quisiera que también pedirles que oren por aquel niño que cayó de un edificio, de una casa, allá en Tusclas Gutiérrez, Chiapas. Oren por él. Dios sabe qué puede hacer por él. Todo lo puede hacer. Dios sabe cómo conducir cada caso de nuestra vida. ¿Cuántos casos difíciles, Pastor? ¿Cuántos casos en las manos de Dios? ¿Vale la pena orar? Claro que vale la pena orar. Aquí hay otro más. Cecilia Armenta también pide oración por el Pastor Benjamín Mojica. Claro que sí, Cecilia. Vamos a estar orando por el Pastor Benjamín Mojica, a fin de que Dios, que conoce el caso especial de Benjamín, pueda obrar de acuerdo a su divina y buena voluntad. Dios está por encima de todo obstáculo y todo dolor. Él puede saciar el alma aún en medio del dolor y el sufrimiento. Pastor, en medio de su quehacer profesional, usted ha visto el poder de la oración. ¿Qué consejo le darías a las personas que nos están mirando acerca de la oración y la confianza que debe haber en Dios? ¿Qué le diría usted a una persona que está pasando por alguna situación difícil y que los médicos lo han desahuciado, quizás? Dios contesta nuestras oraciones en diferentes maneras. El problema es que muchas veces Él contesta nuestras oraciones no en la forma que nosotros pedimos, pero muchas veces las contesta en forma que es mejor que lo que nosotros hemos pedido. Nunca nos demos por vencidos, siempre oremos, siempre vengamos ante el Señor con nuestras peticiones y mantener los ojos y los oídos, todos los sentidos abiertos, porque no sabemos en qué forma Él nos las va a contestar. Nos las va a contestar también en una forma que es mejor para cada uno de nosotros, en formas que no nos imaginamos, como decía, pero que va a ser mejor para nosotros. Por eso es que muchas veces tenemos que pedir, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Porque la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y finalmente Él tiene la última palabra. Pastor, vamos a orar, queridos amigos, vamos a inclinar el rostro, allá donde tú estás, inclina el rostro, vamos a orar con fe en nuestro Padre Celestial. Pastor, ¿quiere, por favor, orar por estas peticiones? Yo terminaré con otra oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ante ti, oh Dios, venimos con estas peticiones que hemos leído y quizás con otras que no nos han llegado, pero vienen en camino. Señor, las elevamos ante tu santo trono de la gracia. Y hoy nos dedicamos especialmente a aquellos que están viendo nuestro programa y a aquellos que han tomado el tiempo para escribir o para mandarnos esas peticiones. Señor, te pido y te ruego que tú contestes cada una de ellas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Amén. En el nombre de Jesús, te lo imploro todo. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, bueno, justo, Señor, creador de todo, a ti invocamos porque tú eres bueno y santo. Y así, Señor, ponemos delante de ti no solo las oraciones que se han expresado en este programa, sino aquellas oraciones que no hemos podido expresar, pero son realmente urgentes e importantes. Para todos los que nos están mirando, ponemos en tus manos, Señor, aquellos que sufren y lloran por causa de la injusticia, aquellos que tienen enfermedades y no hay salida, aquellos que lloran en silencio y no tienen escapatoria, aquellos, Señor, que no tienen a Dios ni tienen esperanza, para que ellos puedan ser iluminados a encontrar el amor y la belleza y la riqueza del amor de Dios. Te pido por mucha gente, Señor, que está necesitando de ti. Úsanos como luces para que podamos iluminar y dar esperanza a los demás. Gracias, Padre, por aquellos que están en luto, por aquellos que han perdido un ser querido. Pedimos para que consueles con la esperanza en la resurrección, promesa que es inamovible y que tú has colocado en tu palabra para que ellos puedan ser consolados y fortalecidos y afirmados en la fe. Danos tu paz y bendición esta noche y llénanos de alegría en tu presencia. Gracias nuevamente, Señor. Te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerle entre nosotros. Es mi privilegio. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Es un programa breve de testimonio acerca de la oración y de animarlos a orar. Recuerden que la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Y qué amigo. Yo me despido de ustedes con la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes para siempre hoy y para siempre. Amén. Amén.